Necesitamos también ponernos de acuerdo para que lo que hagamos esté interconectado y podamos cambiar lo que tenemos que cambiar, que son sistemas enteros. Tenemos que cambiar el sistema de movilidad entero. Habrá que poner muchos cargadores, pero habrá que cambiar comportamientos, habrá que generar modelos de negocio distintos. Hay que cambiar sistemas. No es una historia incremental lo que tenemos que buscar, sino una historia de transformación. Gracias por ver el video.